Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de AFK Journey y bienvenidos a la guía del mejor equipo del juego para poder avanzar en vuestro progreso AFK, poder armar una cuenta muy tocha y llegar al top de vuestro servidoros. Lo voy a mostrar un poquito los resultados para que los veáis y os voy a explicar un poco cómo funciona el equipo. Fijaros por aquí, si vamos para el reino onírico, fijaros que en el nivel 3 chicos en difícil estoy en el puesto 138 y es que no es eso, es que tenemos de poder, fijaros os voy a enseñar el poder para que veáis 405K. Sientamos por aquí y vamos al reino onírico y vamos a la clasificación, nos buscamos para abajo en el 138, vamos a darle para abajo. Esto es para que veáis que funciona lo que vamos a explicar a continuación, vamos para abajo y vemos que todos los contrincantes o todos los enemigos, fijaros que nos sacan bastante poder el resto de personas con sus cuentas y nos sacan bastante diferencia de poder. Bueno, algunos incluso mucha diferencia de poder, pero es que con este equipo que voy a mostrar os va a servir tanto para el reino onírico, por ejemplo, en este boss que me ha servido a mí, para llegar a hacer más del 60% de daño en el modo 3, en el difícil, como para avanzar en el modo AFK. ¿Y cuál es el equipo? Bueno, pues vamos por aquí a ver los personajes y vamos a ver qué son estos que veis en pantalla. Os voy a explicar rápidamente qué personajes son, el por qué, los tenemos que llevar y vamos a ir a la formación porque es muy importante cómo hay que ponerlos en la formación para que... Pues bueno, funcionen correctamente. Así que chicos, vamos para allá, vamos a llevar a bala y a bala la vamos a llevar porque nos interesa sobre todo, pues bueno, la habilidad definitiva y esta habilidad que lo que hace es marcar a un enemigo con aviso estelar para dar prioridad al ataque a dicho enemigo y absorber su energía. De esta manera vas a poder, digamos que, señalar a un enemigo que queramos eliminar lo antes posible porque una vez que tira la ulti, fácilmente, si no le elimina, le deja muy tocadito. Vale, luego vamos a llevar por aquí a Thoran, que es el mejor tanque del juego. Si lo tenéis, chicos, hay que utilizarlo. Espero que todos lo tengáis y si no, en cuanto lo tengáis, meterlo porque vais a alucinar. ¿Por qué vamos a llevar a Thoran? Bien, pues vamos a llevar a Thoran porque Thoran con su ulti canaliza para realizar un golpe aterrador y devuelve todo el daño recibido. Aparte también Thoran puede revivir una vez luego de que lo derroten. Así que chicos, por eso es el mejor tanque del juego, así que el vamos a llevar. Después, como no, la mejor DPS del juego. Cecia para mí es la mejor porque un poquito lenta, eso sí, tarda un poquitín en tirar la ulti, pero la verdad es que funciona muy bien. Lo que hace Cecia con la ulti es el llamado de la reina, invoca al señor Carlile para que la ayude en la batalla y la verdad que hace bastante, bastante daño porque mete unas tortas que te quita el hipo. Después tenemos también punción agonizante que luego de realizar cierta cantidad de ataques normales, Cecia infringe mucho daño y es una habilidad que pega también bastante fuerte. Vale, vamos a ir para atrás. El siguiente, igual a alguno le va a sorprender porque no está en la tier list arriba del todo, es Lucius para que la build funcione. Tenemos que llevar a Lucius y luego os voy a explicar el por qué, pero sobre todo vamos a ver sus habilidades. Lucius proporciona un escudo a los aliados con su ulti y también bendición de la luz divina. Lucius cura a varios aliados cuando tiene un escudo, así que chicos, hay que llevar a Lucius y ahora vais a ver el por qué. Y después como healer vamos a llevar a Rowan por su ulti también, desplaza a cierta distancia, Rowan se desplaza a cierta distancia y proporciona energía a los aliados cercanos de forma continua. Vemos que también va a poder, Rowan coloca pociones curativas para curar a los aliados con pocos puntos de vida y vemos por aquí que Rowan invoca a Braddock para que ataque y absorba energía a un enemigo para que reponga una poción curativa. Entonces le vamos a llevar como healer. Bien, pues este es nuestro equipo titular. No tengo a Rowan subido porque todavía no tengo estos polvitos morados que estoy intentando conseguir para subirle, pero lo ideal es que los llevéis todos más o menos nivelados de poder. Vale, dicho esto, nos vamos por aquí, nos vamos a progreso a FK, ya estamos en la 254. Sé que hay mucha gente muy ballena y que vamos adelantada que yo, pero bueno chicos, este equipo os va a funcionar bastante bien, probarlo de verdad. Bien, entramos por aquí y os explico cómo hay que colocarlos. Vamos a quitar, bueno he estado haciendo otras pruebitas también, estoy haciendo muchas pruebas de equipos, pero el que mejor funciona es este. Vale, vamos a meter a los personajes que hemos estado hablando y los tenemos que poner de la siguiente manera. Vamos a poner, el primero va a ser Rowan, o sea, perdón, Thoran, después Lucius por detrás. ¿Por qué? Porque si damos estas flechitas vamos a ver el agro y todo el agro se lo va a llevar Thoran y Lucius va a ir acompañándole por detrás. Thoran puede resucitar y Lucius hay que darle tiempo a que tire el escudo. Entonces, de esa manera una vez que Lucius tira el escudo, todo se convierte mucho más fácil porque Bala seguramente ya haya atacado al enemigo que tenga marcado. Como veis aquí, Cecia puede tirar ya su ulti y es todo muchísimo, muchísimo más fácil, chicos. Importante que llevemos el hechizo Murioferrio que otorga una poderosa ventaja al héroe aliado ubicado más adelante. Aumenta aún más los efectos de la ventaja para que Thoran tenga esos beneficios e intenta aguantar un poco más porque al principio, chicos, se va a llevar todas las tortas. Entonces, necesitamos que aguante que no se muera para que Lucius tire su escudo y entonces ahí ya se viene la fiesta. Ahora lo vais a ver. Vale, chicos, vamos a probar. Vemos que nos sacan más de 10 niveles. Así que está complicado, ¿eh? Que igual ahora huipeamos. Pero bueno, vamos a darle caña y vais a ver cómo este equipo funciona y funciona muy bien. Damos a la batalla. Empezamos. Vemos ahí como Thoran se lleva un poquito el agro. Vemos que van a aguantar. Ahora tira la ulti. Rowan tira su ulti también que nos da velocidad. Y ya empezamos bala. Y ahora sí, Lucius tira la ulti. Y ahora ya es todo mucho más fácil, chicos. Fijaros con qué facilidad limpiamos los equipos contrarios, aún sacándonos bastantes niveles de distancia, ¿eh? Qué diferencia. O sea, es muy fácil. Ya habéis visto que en el boss lo estamos utilizando. O sea, en el boss va muy bien. Vale. Vamos a ir para atrás. En el boss va muy bien. En el modo de progreso AFK va muy bien. Lo único en el boss, os tengo que decir, chicos, probarlo. Lo único en el boss, os tengo que decir que sí que es verdad. Vamos a entrar por aquí. Que yo, por ejemplo, he cambiado. O sea, he probado con las dos. He probado con el equipo que os he enseñado. Y he probado a cambiar. Vamos a entrar por aquí. A Lucius y llevar al mago Viperian para hacer más daño. Porque no te hace falta dos tanques. Así que hacer este pequeño cambio y probar un poquitín vosotros. Eso sí, en el boss, por ejemplo, pues tenéis que llevar lo que es el hechizo de la curación. Porque te hace daño continuo lo que es el boss. Así que, chicos, probar vosotros. Os va a servir tanto en los bosses... Bueno, no sé si en todos tendremos que ir haciendo pruebas. Pero, por ejemplo, en todo lo que es la historia, en el progreso AFK, este, chicos, es el mejor... Puedo decir que es el mejor equipo que hay actualmente en el juego. Y el más compacto, por lo menos al inicio del juego, para avanzar súper rápido. Cuando subamos más de nivel, haremos otro vídeo con otras composiciones y dando, pues bueno, diferentes alternativas. Así que, chicos, yo creo que no me dejo nada por aquí. Y ya sabéis, si queréis que traigamos más vídeos y más guías al canal de este pedazo de juego... Darle un fuerte like y, sobre todo, suscríbete para más contenido de AFK Journey. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!